Bueno, seguimos con la siguiente maestra, yo soy Raúl Piscisela, nos llena de Tequila Franca de los Barcos Barajos y nos vamos a hablar una balsata y una salsa. Fusión, fuerte aplauso. Los mundos ya me toquen, no me toquen Bien, te llevaré, no me hice por ti Hacer sorprender, no me desnudir No me gusta, amor, ya que brilla Te vas a ir yo, a la luz 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 3, 2, 1 3, 2, 1